Federico, conde de Régula, se os declara culpable de haber matado a numerosas personas en el castillo de Andomai. Las pruebas son concluyentes e irrematibles. Este tribunal se considera en el derecho de condenar a muerte al criminal como justa expiación de sus delitos. En vista de la actitud impertinente del acusado, no será decapitado como es costumbre. Este tribunal dicta la siguiente sentencia. El cuerpo del conde de Régula será partido en cuatro pedazos. Reinhard von Marienberg. Os aniquilaré a vos y a toda vuestra familia. Señor, sé que desea obtener datos sobre su pasado. Puede enterarse de Tony. Me encontrará en mi castillo de Andomai. Está en Sandertal, Mithelan. Le espero puntualmente el Viernes Santo. Federico, conde de Régula. Perdón, somos forasteros. No tenemos forraje para los caballos. ¡Qué mentira! Señor, su ropa tiene un poco de palmo. ¿Quiere usted que la limpie? Si eres tan amable. ¿Puedes decirme dónde está el castillo de Andomai? ¿Andomai? No lo conozco. No está por aquí cerca el castillo de Andomai. ¿Andomai? Dios, no os ampare. Según mis noticias, se haña en Sandertal. El castillo de Andomai. Los viejos han olvidado ese nombre. Los jóvenes no saben nada de él. ¿Por qué? El conde de Régula mató a doce muchachas jóvenes de esta aldea. ¿Y qué más? El conde de Régula fue descuartizado. Dígame, ¿es verdad lo que dice la gente de por aquí? Esta gente. No crea usted una palabra de lo que dicen estos ignorantes. Son seres primitivos. ¿Quiere que le acompañe el castillo? ¿Usted? Claro que sí. Tengo un bautizo en una posada aquí cerca. Ah, una pregunta. También la señora se dirige a Sandertal. Yo soy Leanne de Brabón. Y esta es mi venta, ya va bien. Le estoy verdaderamente agradecida. ¿Acaso le han robado a usted algo? No, 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 pero... Entonces todo tiene remedio. Han secuestrado a nuestro cochero. ¿Tiene usted idea de por qué la han atacado? Ni la más mínima. Nos dirigimos al castillo de Andomai a visitar al conde de Régula. Ah, sí. No lo oyen. El bosque está lleno de voces y de horribles sombras. De fantasmas. Yo he visto tres cuervos. Y tres cuervos en viernes santo significa una vez grave. Déjame en paz con tus estúpidas supersticiones. Demos la vuelta, señor. Tranquilícese usted. Y continuemos. Lo presiento, señor. Esto no puede terminar bien. Pronto será de noche. Nos saldremos con vida de este viaje. Ya verán. Bueno, se acabó. Ese criado. Por poco me estangura. He debido desmayarme. Roger von Marienburg. El hijo de aquel hombre. Lilian de Brabante. La supuesta hija de él. Sean bienvenidos a mi casa. Todo ha pasado según me lo había propuesto. Sí, señor. Aunque con todo respeto no fue siempre muy fácil. Pero el profundo sentido de mi agradecimiento me ha dado la fuerza necesaria para sobreponerle a todas las dificultades. En verdad me encanta este momento. Ha llegado. La hora.